Creo que como decía Nadia, el aborto con las socorristas cerca se desdramatiza, como también muchos de los mensajes que también llegan a los teléfonos de las socorristas. Es una situación que se cree que puede ser traumática, que es difícil, obviamente que sí que es difícil atravesarla, pero que termina siendo, si todo va bien, una situación de mucho alivio, responsable de decisión sobre el cuerpo, alegre, porque también esa alegría de poder haber abortado y que todo haya ido bien es política y abre otras posibilidades de vida, entonces eso también genera mucha felicidad. Entonces el aborto también está acá lleno de colores y de celebración, porque también es una situación en donde quien decide, mientras que un embarazo está tomando las viendas de su vida, está decidiendo. Pero además nombrando el aborto, porque las revueltas lo que hacen justamente es hablar de eso y volarles sobre la mesa, resignificándolo, tratando de reinterpretar el dolor que puede causar, algunas más que en otras, pero sí hablando con todas las letras sobre el aborto. En esta parte del programa te contábamos que mucho del material que nosotros estamos compartiendo tiene que ver con el trabajo que hizo la revista Amphibia. Lo dividieron en cuatro etapas, por eso al final de cada bloque vas a ver los distintos créditos que tienen que ver con quienes realizaron y quienes llevaron adelante este montaje. Las empresas de aplicaciones o la economía de aplicaciones que es vendida de una manera tan gentil, agradable y en un formato tan Google, revelan un estado miserable de las condiciones laborales en las que miles de argentinos y argentinas y también compatriotas de otras patrias grandes están en este momento siendo sometidos en este nuevo avasallamiento sobre los derechos de las y los trabajadores. ¿Por qué decimos esto? Porque el gran plan termina siendo cómo bajar los costos. O sea, el gran debate sobre la reforma previsional que hubo en Argentina, que trajo represión por el cual incluso todavía hay militantes presos, tiene que ver con cómo bajar las jubilaciones. El delirio de una reforma laboral en la República Argentina tiene que ver con cómo bajar todavía más las condiciones y llevarlas a un estado prácticamente insoportable de la condición cotidiana de miles y miles de trabajadoras y trabajadores. No importan las nacionalidades, porque también está el costo que acarrea estas economías que trae como mugre abajo de las uñas la llegada de un nuevo racismo y un nuevo clasismo frente a trabajadoras y trabajadores venezolanos o colombianos que aún precarizan más su situación cotidiana frente a una brutal explotación. Y por otro lado, exacerbar desde los centros de poder precisamente esta lectura de que nos quitan el trabajo. O sea, no pudo haber mejor momento para las economías precarizadas de trabajo que la llegada del macrismo en este intento cotidiano por corromper de una manera sistemática todas las bases que tienen que ver con los derechos laborales en Argentina. G responsible en este intento cotidiano por corromper yнуть 97% en hamburg... pero no pudo haber mejor momento para hacer ondaena luigi de ... ciento por La situación económica que está ahogándonos a todos, los servicios que la verdad que son impagables y me quedé sin trabajo. Fui sacando el teléfono, fui sacando el cable, fui sacando la televisión y ahí empecé a ver la posibilidad de alquilar el cuarto. Trabajamos para un programa social que se llama Argentina Trabaja. Cambió todo la gestión de gobierno y ahí tuve que buscarme otros laburos. Y esto, como es un trabajo que me permite tener otros trabajos, dije bueno, sí, lo hago. En su momento, en un buen momento, me llegó a contemplar un 30, 40% de mis ingresos. Si te expandís, podés vivir de esto. Hay dos tipos de anfitriones en Airbnb. Por un lado estás vos o tu papá o tu abuelito, que tienen una pieza o alguna casa vacía para alquilar. Pero por otro lado están los anfitriones corporativos, que toman la plataforma y los servicios que ofrece Airbnb para seguir reproduciendo el mismo negocio hotelero que antes se hacía por otros medios. Estos son los verdaderos anfitriones que sostienen el negocio de Airbnb. Acá en La Boca quieren hacer como Puerto Madero. Quieren hacer grandes edificios. La Boca, que es un museo gigante, quieren hacerla turística. Y La Boca ya es turística, por sí es turística. ¿Entendés? Y por eso el interés de desalojar cada vez más a los conventillos de La Boca. Yo, si me llego de acá, seguro que me voy a dos cuadras. Me cambiaría dos cuadras, tres. Pero del barrio La Boca no me iría nunca. Acá en este terreno solamente viven 20 familias. Imaginate en todo lo que es los conventillos de La Boca. El mercado de los alquileres temporarios, donde Airbnb obviamente es uno de los grandes nombres, está produciendo fenómenos de gentrificación. Es decir, desplaza población de sus barrios tradicionales a partir de trasladar vivienda que durante mucho tiempo funcionó en el mercado de alquileres a largo plazo e introducirla en el mercado de estos alquileres temporarios. Hay, en muchas ciudades ya también comprobado, que baja la oferta de las propiedades a las cuales pueden acceder los residentes y los locales que viven cotidianamente en la ciudad. Esto está provocando grandes cambios en las ciudades. Como también lo hace otra de las grandes plataformas mundiales, como es Uber, con sus miles de choferes. Uber suele venderse como el futuro de la movilidad. La solución para las ciudades para reducir los problemas de congestión, polución y sinestalidad vial. Pero los datos en verdad arrojan todo lo contrario. Lo que hace es inundar la calle de vehículos y también generar que se realicen más viajes en auto. Es más barato que la tarifa de un taxi y no tenés que afrontar los costos fijos de tener un vehículo particular. Simplemente el costo de lo que es el trayecto. Eso lo que genera es que usuarios que tal vez normalmente hubiesen utilizado el transporte público, caminado, ir en bicicleta, opten por este tipo de viajes. Hago mucho por Urbano porque la frecuencia del colectivo a cierta hora ya no funciona tan bien. Entonces eso juega a favor al Uber. Quizás me pasa que voy a Quilmes y estoy dos o tres horas en Quilmes haciendo todo viajes cortitos en Quilmes. Por ahí agarro un viaje y vuelvo a Avellaneda, ponenle. Y me quedo en Avellaneda, pero no cruzo Capital, Levito. Quizás a veces Palermo, Recoleta, Microcentro. Por el tráfico, por los taxis también, que todavía lo del taxi está complicado, está heavy. Entonces a veces me siento tranquilo laburando en el conurbano. Es una sorpresa para ambas partes con quien uno se va a encontrar. Yo tengo mucho miedo de sentirme invadida inmediatamente y estoy acostumbrada a la soledad y al silencio. Y de repente hasta encontrarla haciéndonos un café. Mi casa no es como solo una habitación. Y cuando yo estoy acá es como… Tengo mi espacio, no una casa, ¿no? Eso es otra cosa diferente que yo no entendí antes, ¿no? Y a veces siento, ¿no? Eso es simpático. Es que tiene la edad de mi hijo casi. Es un poquititito más grande que mi hijo. Y a veces la encuentro como si fuese una hija que estaba aprendiendo del país, ¿no? Como si le estuviera hablando a una hija. Hay como detalles, ¿viste? Para que el huésped que viene tenga como una visión, digamos, de quién está viviendo acá, de la esencia del lugar. Bueno, esta parte, la parte de la habitación, impecable. Tiene que estar bastante limpio. Algunas de las discusiones que se están dando en todo el mundo tienen que ver con esto. ¿Qué es lo que vamos a regular o de qué manera lo regulamos? Por un lado, si pensamos Airbnb como una industria hotelera, inevitablemente tendría que haber una carga impositiva, sobre todo lo que son las actividades comerciales que se realizan. Ahora, ¿esa carga debería ser la misma para la persona que realmente está alquilando una habitación que le sobra o su casa cuando viaja, que para un anfitrión que tiene diversas propiedades en alquiler la mayor parte del año? O sea, que realmente tiene viviendas completas dedicadas a esa actividad. Probé en una remisería, un amigo tiene una remisería, estuvo unos dos meses, tres meses quizás. Cuando me bajé la aplicación quedó ahí hasta que me animé, probé unas horitas, vi que era rentable y ahí me animé. Ahí fue que me dediqué solamente a Uber. En Latinoamérica tenemos dos casos puntuales de regulación del servicio tipo Uber. En el caso de México, donde se ha puesto un impuesto fijo son los viajes realizados y con ese extra recaudado el Estado lo dispone para obras de infraestructura vial y transporte público. Hoy probablemente todos conozcan la pelea que hay entre Uber y los taxis, pero se suma algo nuevo. Con servicios como UberPool, donde vos podés tomar un auto y compartirlo con personas que no conocés, se abarata un montón el costo del transporte y tal vez incluso te convenga más que tomar el transporte público. Esto lo que ha comenzado a generar en distintas ciudades es que el transporte público pierda pasajeros en función de esta nueva modalidad de transporte y tal vez en un futuro ya no sea la pelea entre taxistas y conductores de Uber, sino entre colectiveros u otros medios de transporte y Uber. Para defender tu salario frente al ajuste de los gobiernos. Para mejorar nuestras condiciones de enseñar y aprender. Por un sindicato que promueva la discusión política y pedagógica. Para formarnos colectivamente y disputar del sentido común a la cultura del neoliberalismo y al patriarcado. Te invitamos a ser parte. Afiliate. Aten Capital. En las aulas y en las calles. Nuestros lugares de lucha. Nuestros lugares de interrump�. Yenerar a los magos. Así está mi corazon. ٌ Defendemos los derechos de la docencia universitaria Sostenemos que no hay problemas particulares que se resuelvan individualmente Pensamos que la mejor forma de resolución de los conflictos es la lucha colectiva Porque logramos beneficios para todos y todas nuestras afiliadas Porque somos un gremio con una conducción femenina Que además participa y convoca en diversas actividades organizadas En defensa de los derechos de las mujeres Porque confluimos con otros gremios y sectores de nuestra universidad y la sociedad En numerosas actividades y formas de acción colectiva Porque somos el gremio de la docencia universitaria nacional del Comahue A BUNC Metro Neuquén 93 Sonido Urbano